Como aquel que busca las riquezas en la tierra, yo busco lo tuyo, oh Señor, ahí en el cielo. Vaya, sé que tu justicia, alzalla con dinero, vino con el aire humillado y quebrantado. Como aquel que busca las riquezas en la tierra, yo busco lo tuyo, oh Señor, ahí en el cielo. Porque sé que tu justicia, alzalla con dinero. Vecino, vecina, vengan a recibir su desayuno completamente gratis. Pan hebreo, de parte de los hermanos israelitas, totalmente gratis, vengan a recibir su desayuno. Pobreza, y también pobreza, dame solamente lo que debes ser. Que sea. En su asentamiento humano, 30 de octubre. Hoy día, mis hermanos israelitas presentes hoy. Aquí estamos en el asentamiento humano, 30 de octubre. Aquí ya estamos repartiendo el desayuno. Miren este logro que estamos haciendo todos los músicos. Todos los músicos de la confraternidad musical. Todos los músicos, lo que estamos haciendo. Ahí está el pan hebreo, se está repartiendo el pan hebreo ahí. Rico pan hebreo. Llegó la hora, llegó la hora de buscar a Dios. Vamos a ver señas. Vamos a escuchar los signos. Vamos a glorificar el nombre del Señor. ¡Gracias! A ver... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!